El siguiente ejercicio que nos plantean es con esta misma gráfica que añadamos una nueva serie de datos correspondiente al beneficio como diferencia entre los dos valores de cada mes. Claro, ingreso menos gasto es beneficio. Esto lo cambiaremos en la hoja de cálculo y lo tenemos que añadir al gráfico. Mejor dicho, tenemos que modificar el gráfico y añadir el beneficio pero quitar los ingresos. Es decir, representa solamente el gasto y el beneficio. Bien, y finalmente el último punto lo que dice es que transformamos el gráfico en uno de columnas apiladas. Es decir, de columnas agrupadas lo pasemos a columnas apiladas. Claro, son muy parecidos estos dos tipos de gráficos. Lo que ocurre es que siempre hemos de tener en cuenta que el de apiladas ha de utilizarse cuando tengamos dos series de datos pero que la suma de esas dos series de datos tengan algún sentido porque verdaderamente poner un rango de datos, una columna y otra encima las dos serie de datos, pues la suma de ellas que es la altura total del conjunto de las dos columnas, pues lógicamente nos dará una idea de una evolución que tiene que tener un sentido porque no podemos apilar dos columnas cualesquiera cuya suma no tenga sentido. Entonces, esto es lo que nos dice, claro, si apuntáramos los gastos y el beneficio la totalidad de la suma de ambos es lo que anteriormente llamábamos ingresos. Entonces, de alguna manera lo tendremos representado en nuestro gráfico de la hoja de cada uno. Bien, esto es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, esta era la gráfica y lo que nos dice es que añadamos estos beneficios como diferencia. Ingresos, gastos, beneficios. Y bueno, esto es tan sencillo como decir que aquí introduzca una fórmula, una expresión que reste de los ingresos, le quite los gastos y bueno, con las referencias relativas podemos expandir este patrón de relleno hasta abajo y ya tenemos los beneficios. Claro, nosotros hemos añadido una columna pero el gráfico sigue siendo el mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer que el gráfico que está representado incluya otra serie de datos que no es la misma. Tenemos dos modos de hacerlo. La más sencilla en realidad, nosotros aquí decimos pinchamos el gráfico cuando pinchamos el gráfico se nos abre y en diseño tenemos precisamente aquí seleccionar los datos. Aquí tenemos cuáles son los datos que han constituido aquel gráfico. Entonces vemos que efectivamente tenemos que las series de datos son ingresos y gastos y de hecho me está representando aquí en una línea así un poquito tenue, en un discontinuo ahí que va como parpadeando tener representado el rango con el que yo llamé en su día para construir el gráfico. Es el que sigue siendo independientemente de que ahora haya una columna adicional. Claro, aquí yo podría empezar a quitar los ingresos de aquí añadir la serie de los beneficios pero bueno, es un poquito complicado. Aquí lo más sencillo habitualmente suele ser que en el mismo gráfico yo cambie y que en lugar de llamar a este rango que va desde la 1 a la C13 pues me vaya hasta la D13 que eso lo puedo hacer o bien señalando el rango directamente cuando estoy posicionado aquí, por ejemplo así. Ya tenemos y vemos que desde ese momento que yo selecciono el nuevo rango que incluye las tres series de datos pues en este momento ya nos incluye los beneficios como una columna adicional. Vemos aquí tenemos las tres series de datos. Claro, si nosotros aceptáramos en este momento no sería lo correcto puesto que aquí entonces estamos representando en un gráfico las tres series de datos y no nos han pedido eso. Nos han pedido que presentemos la nueva de beneficios pero conjuntamente con la de los gastos es decir, que quitemos los ingresos de esta representación. Bueno, entonces lo que teníamos que haber hecho efectivamente es que cuando estábamos en este gráfico y estábamos viendo cuáles eran los datos que habíamos añadido el rango que tiene también esta columna de beneficios aquí cuando dice ingresos tenemos que quitar esta serie de datos. Entonces una vez la quitamos tenemos que aceptamos y tenemos el gráfico pero, ojo, lo tenemos como era la anterior de columnas agrupadas y nos pedían que fuera de columnas apiladas. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es nuevamente una vez que estamos ya seleccionados este gráfico lo que debemos hacer es cambiar el tipo de gráfico. Dentro de cambiar el tipo de gráfico vemos que tenemos el primero es columnas agrupadas pero el segundo de ellos es el equivalente o muy parecido pero con columnas apiladas. Bien, seleccionamos, aceptamos y automáticamente tenemos que una columna está encima de la otra y no hay ningún problema mayor. Bien, pues esto es lo que efectivamente nos pedían y bueno, ahora tenemos que decir que esto es la evolución de ingresos y gastos. En realidad es de gastos y beneficios. Entonces gastos y lo hacemos ahora editando directamente gastos, no, de gastos y beneficios. Bien, lógicamente en este caso fijaos que en la leyenda ya aparece gastos y beneficios porque lo ha cogido de los rótulos de los títulos que estaban en las celdas superiores de los rangos de datos y esto en definitiva es lo que nos pedían que realizásemos en el ejercicio.